Hola a todos y bienvenidos a Recetas Gratis. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo preparar un delicioso jugo para eliminar grasas, en especial para quemar la grasa abdominal. Veamos los ingredientes. Lo único que necesitamos es piña natural, naranjas, pomelos, hojas de espinacas ya lavadas de las que vienen en bolsas y papaya. Para empezar a preparar el batido de cítricos depurativo, lo primero que haremos será cortar las naranjas por la mitad y luego exprimirlas para obtener su jugo. Esta fruta contiene pectina, una fibra soluble que ayuda a controlar los niveles de colesterol alto, a la vez que también la presión arterial. Después haremos lo mismo con el pomelo. Primero lo cortamos por la mitad y luego lo exprimimos con la exprimidora eléctrica o manual. Esta fruta es diurética porque estimula las funciones del hígado, es antioxidante por su alto contenido en vitamina C y también activa y mejora la digestión. A continuación le toca el turno a la papaya, que partiremos por la mitad con mucho cuidado de no cortarnos y después le quitaremos las semillas de la parte central. Luego la pelamos bien y la cortamos en trozos grandes. Esta fruta es rica en vitaminas y minerales, así como en fibra dietética. Por eso es depurativa y ayuda a limpiar tanto el colon como los intestinos. Seguidamente cogemos las rodajas de piña y las cortamos por la mitad. Aparte de ser digestiva, la piña es diurética y muy nutritiva. Por último introduciremos todas las frutas cortadas y los zumos exprimidos en la batidora y lo licuaremos todo junto durante unos dos minutos hasta que quede bien triturado. Y ya podemos disfrutar de nuestro jugo quemagrasas, desintoxicante y depurativo. Os recomendamos que lo toméis cada día en ayunas durante un mes para comprobar sus efectos. Este batido es perfecto para combatir la retención de líquidos y reducir las medidas de la cintura y el abdomen. Recordad que podéis darle a like, compartir y comentar o ver uno de estos dos vídeos que también os enseñamos de recetasgratis.net. ¡Hasta la próxima!